Yo, 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 creo que lo que está pasando, que hay ni primo bando, el fenómeno del mambo. Yo soy otro loco, el tema mío que vamos a lanzar ahora se llama Esta noche yo salgo a la gente que lo están esperando a nivel mundial porque hay ni primo bando, el fenómeno del mambo. Esta noche yo salgo, sin miedo a entregado a los que vengan, me cuidan los que traigo. Debes rezar por mí, para sembrarme y el resguardo. Que esta noche yo salgo, que esta noche yo salgo. Pero mañana me pide lo que quiera Me espera, me despierta, le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo a salir pa' la calle disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Me espera, me despierta, le traigo un regalito a tu cartera Pero este clavo que tengo guardado por si un día no estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Yo sé que usted no quisiera Pero mañana me pide lo que quiera Ten cuidado que estoy quillao Voy pa' la calle desacatado Yo tengo mis reguardo tragao Y palo palomo pitola al lado Mami yo sé que tú cubres mi falda Atrás del F que eso nunca falta Policía es que sepa a un lado Que yo tengo lo mío y siempre ando en alta Ponte ready, vete conmigo Ve con tu amiga, yo con mis amigos Yo corro en ella, tengo el efectivo Pero mañana me pide lo que quiera Me espera, me despierta, le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo a salir pa' la calle disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera No, 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 no Baby no sufras por mí Que estoy buscando mi porvenir Y en la calle no puedo salir Tú sabes que estoy trabajando Para ayudarnos a los dos Y no se clavo del reloj Y vivir Esta noche yo salgo Sin miedo entregado a lo que venga Me cuida lo que cargo Baby reza por mí Pásame el alma y el reguardo Que esta noche yo salgo Que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quiera Me espera, me despierta, le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo a salir pa' la calle disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Mátalo Oye sensual Ok mi primo banda Oye padrino Somos los mejores You know who's this Ok Pero con quien Limo banda Llega la flow Yo creo que el tema mi amor ahora se llama Esta noche yo salgo a la gente Ayer me salgo en el mundial La Jonas Boy You know who's this Ok Con quien Llega la flow Llega la flow Llega la flow Eh Mar Gan Llega la challenge Mue Y 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 ¡Gracias!